Existe una grave omisión de las autoridades para castigar a los culpables de los feminicidios, donde el Procurador de Justicia del Estado señala que es un problema cultural. Sin embargo, no da a conocer los casos y las líneas de investigación, por lo que al no hacerlo público lo hace cómplice, señaló la integrante de la Comisión del Pacto Político por la Igualdad de las Mujeres, Rosario Villalobo Rueda. El recrudecimiento de la impunidad, de la omisión del Estado. Y cuando hablamos del Estado hablamos desde la Procuración de Justicia, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Asesinos que están libres y que ellos solamente saben cuáles son sus líneas de investigación, su argumento es que no conviene para la investigación y atrapar a los delincuentes el que nos hagan saber. Pero me parece que hoy es necesario que se refiera cuáles son estos asesinatos, cuáles son estos asesinos, en dónde están y cómo están los procesos de estos crímenes que han sucedido en nuestro Estado. Además agregó que el Poder Legislativo por su parte no ha armonizado las leyes, donde prefieren aprobar una reforma mal hecha y accidentada, en lugar de decir cómo cuidar las vidas del 52% de la población. Mientras que sobre el Poder Ejecutivo, lamentó que no ha emitido una alerta de género, lo que coloca a Oaxaca como un Estado permisivo para que las muertes sigan sucediendo. El Procurador no está haciendo su trabajo, quiere decir que el Legislativo tampoco ha armonizado las leyes que convienen para que las mujeres no seamos asesinadas y pues que el Ejecutivo no ha hecho su trabajo en términos de la alerta de género. Acaban de aprobar una reforma que tendrán que revisar y tendrán que rectificar porque está equivocada y en cualquier momento podemos ir a la impugnación y tumbarla. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.